¿Qué es la lección de los franciscanos? ¿Qué es la lección de los franciscanos? En principio, siempre se ha dicho que habiendo nacido lejos del Perú, porque acá en el Perú se le recuerda mucho. Efectivamente, en 1896, aquel 14 de septiembre, día de la exaltación de la cruz, nació nuestro biografiado, el padre José Francisco de Guadalupe, Mojica, que tuvo una rutilante vida artística, pero luego llegó a los altares del Señor, subió los peldaños y celebró su primera misa aquí, en Lima. Este personaje, habiendo nacido en San Miguel de Allén, en Jalisco, en aquella época que todavía México no estaba estabilizado con su república, sino que en la primera década del siglo pasado, en 1910, estalla la Revolución Mexicana. Y ahí tenemos una juventud pletórica de cambios, de renovación. Este pasaje le cupo a Mojica vivir en carne propia. Pero, volvamos a sus orígenes, la madre de José Mojica, doña Virginia, era terciaria franciscana, lo que ahora se denomina, que pertenecían a la orden seglar franciscana, pues antiguamente se decía terciarios, pues ella era muy asidua leyente de nuestro padre San Francisco, de su biografía y de los actos propios de la tercera orden de San Francisco. Imbuida por todo este capítulo místico, va educando a su hijo en los canales, en los rieles del cristianismo. Y es por eso que cuando nace Mojica, lo lleva al santuario de la Virgen de Guadalupe, él a un pequeño, José Abel Credencio Exaltación Mojica, así se llamaba, lo lleva a doña Virginia y lo ofrece a la Virgen María para que sea un buen mexicano, para que sea un buen cristiano y para que en la vida triunfe con la ayuda y la protección del manto sagrado de la Virgen de Guadalupe. Esas instancias hacen que doña Virginia sea muy asidua en la conducta de José Mojica. Pues pasan los años y decimos que en la efervescencia de la juventud mexicana estaba esto de la revolución del suelo mexicano. Entonces estaba el famoso líder Zapata haciendo la revolución y los estudiantes de aquella época comulgaban con estas ideas de renovación a través de una revolución. Mojica entra a tallar en esto y lo vemos un poco rebelde. Pues se salva de esos peligros felizmente gracias a la presencia de su madre, a la protección de su madre permanente, a los consejos que le daba, al espaldarazo que ella con permanentemente a su hijo, que era prácticamente hijo único, lo va constituyendo como un futuro buen ciudadano. Corren los años y Mojica, pues como cualquier joven ávido del arte, comienza a pintar. Y estuvo en la Escuela de Bellas Artes y también en la Escuela de Agronomía en México, estudiando, perfeccionándose paulatinamente. Y antes de ser cantante Mojica fue indiscutiblemente dibujante y pintor. Hay algunas obras que dejó en México y después cuando vino el Perú también, pero aquí queremos resaltar de que poco a poco va él autodescubriendo su voz melódica que Dios le había regalado. Y la madre atrás de esta inquietud. Entonces la madre lo matricula en la academia del maestro Cueva. Y es el maestro Cueva quien le perfila la voz, quien la cultiva. Y hace una voz culta, una voz melódica, una voz propia para el canto lírico. Pasan los años, corren los años y Mojica se va a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos a probar su arte, como muchos latinos. No fue fácil, desde luego. Y termina en un primer momento trabajando en un hotel. En un hotel, pero de lavaplatos. Y le escribía a su madre, a la doña Virginia, que sí, que estaba ya perfeccionando su voz y ya podía cantar en los hoteles. Efectivamente estaba en el hotel, pero de lavaplatos. Y ahí es donde la Providencia lo apoya, hasta cierto punto, porque él cantaba, lavando los platos cantaba. Y alguien lo escuchó, lo recomienda y efectivamente va valorando su voz. Entra a los circuitos, al círculo de la ópera de los cantantes y ahora sí lo vemos incursionar poco a poco con grandes figuras de la ópera. Y eso ocurre en Nueva York, ocurre también en Chicago, donde Mojica prácticamente estuvo dando, ofreciendo grandes conciertos ya como primera figura. Dieciocho años estuvo como primera figura, repito, de la ópera House de Chicago. Corren siempre los años de vertiginosos, Mojica sigue perfeccionando su voz y establece su residencia entre Los Ángeles, California y México. Y ofrece a su mamá tenerla en el mejor de los mundos. Y así fue, va ganando mucho dinero, está muy bien considerado, está en el peldaño, digamos, más alto de la escalera del triunfo y Mojica, siempre estudioso, recorre el mundo como cantante de ópera. El canto lírico fue el que le apasionó. Tenía buena figura, buena estampa, buena talla. Eso también le ayudó a seguir en el canto lírico, en todas las escenas de primer orden en el mundo, dando a entender de que estaba hecho para eso. Había un bichito que siempre le preocupaba a Mojica y era la parte mística. No era feliz y él dice en su autobiografía, Dios pecador lo tenía todo, pero no tenía nada. Y esa preocupación era latente en él. Salía a los escenarios, era un personaje, era mimado por la prensa, por la sociedad de aquel entonces, por los presidentes, por los reyes donde iba, le hacían homenajes y era primera figura. Estaba en el oropel de la carrera lírica, del canto lírico. Conoce a Enrique Caruso, llegan a cenar juntos, conversan, y Caruso dijo, este es mi seguidor, este es mi sucesor. Y así fue. Estaba encandilado Mojica con su propia vida, pero no era feliz. Y vuelve a rememorar sus ancestros, aquello que su madre le hablaba, de que había un santo que fue todo un personaje místico en su época, en el siglo XIII. Se estaba refiriendo a San Francisco de Asís. Y él lee, se empapa, quién fue Francisco de Asís, y se va identificando paulatinamente. Entonces, las naciones donde él iba a cantar, los países donde lo aplaudían, él siempre tenía como primer protocolo ir a la iglesia cercana, y si es franciscana, mejor. Pedía los consejos de un sacerdote franciscano, siempre para que le alimente la parte espiritual, porque él se sentía vacío. Tenía, repito, el esplendor de su carrera en sus manos. La prensa lo halagaba, las mujeres también, y por qué no decirlo, el dinero. Compra residencia en México, compra residencia también en Los Ángeles, en la zona de Santa Bárbara. Tenía muchos amigos, hacía reuniones de fines de semana, cada 15 días o cada mes, pero no era feliz. Él insistía que no era feliz. Mojica tenía un amigo periodista, periodista que se llamaba Eduardo Ríos. Y a Eduardo Ríos le confiesan muchos sabores y sin sabores de su vida. Eduardo, como amigo, como compañero, siempre le confiaba, se confiaban entre ellos, mutuas, digamos, disquisiciones muy personales. Y en una de esas, José Mojica le dice que quiere ser franciscano, que quiere ser religioso, pero que quiere, de toda manera, irse fuera del mundanal ruido, allá a la India, donde nadie lo conocía, donde... Y su amigo, Eduardo, le dice, pero José, ¿por qué vas a hacer eso tan drástico? En la India nadie te conoce. No hablas el castellano, allá no hablan el castellano. Vas a tener una isla. Eso es lo que quiero, que nadie me conozca. ¿Por qué no hacemos una cosa? Le dice. Cierra los ojos y en un mapamundi lo que señale tu dedo índice, ahí vas a ir. Y en esa conversación Mojica acepta el reto y trae un mapamundi y Mojica con el dedo índice cierra los ojos y señala. Sorpresa para él y para todos. Sale la palabra Cusco. ¿Y dónde está Cusco? El ombligo del mundo, en el Perú. Allá me voy a ir. Para esto ya Mojica había viajado por muchos países de Europa. Estuvo en Grecia, en Turquía, en Alemania, en España mucho tiempo haciendo buena carrera. También en Estados Unidos, en Centroamérica, en Cuba. Estamos hablando de la Cuba antes de Fidel Castro, desde luego. Estamos hablando de los años 20, de los años 30 hasta el año 35, 38. También estuvo en Brasil, en Río de Janeiro, haciendo grandes presentaciones. Vino aquí al Perú, igualmente, haciendo presentaciones y en Buenos Aires, que fue prácticamente una segunda o tercera meca del desarrollo artístico de Mojica. Ahí estuvo Mojica y ahí, en una reunión, toma ya la determinación tajante de entrar a la vida religiosa. Reúne en una cena a sus grandes amigos artistas. Dentro de ellos estaba Agustín Lara, pianista, y también Pedro Vargas, el samurái de la canción criolla. y les dice a sus amigos que efectivamente sentía el llamado de Dios para ser misionero, que iba a ingresar a un monasterio, a tener una vida recogida y a dedicarse al servicio de Dios. Y como él mismo después decía, quiero ser el trapeador del altar del Señor. Conmocionó esa noticia en todo el círculo de amigos y de artistas. Pero, José, ¿cómo vas a hacer esas cosas tan descarriadas? Si estamos en lo mejor de nuestra vida, le decía Pedro Vargas, ¿cómo vas a desequilibrar nuestros proyectos? Acá tenemos películas por hacer, tenemos los guiones listos, tú eres la primera figura, no deseches, piénsalo bien. Y en esa reunión de los tres grandes ya, Mojica, Pedro Vargas y Agustín Lara, conmovido los tres Mojica por haberles dado esa noticia. Pedro Vargas conmocionado porque no esperó en ningún momento y taciturno y un poquito melancólico este gran pianista Agustín Lara se retira a sus aposentos con una intención de dedicarle una canción a José Mojica como una despedida. El día siguiente él regresa, había escrito la canción dedicada a José Mojica solamente una vez y en el instante comienza a armar una partitura y fue la canción que le acompañó Mojica hasta el último. Todos pensaban de que esa canción era dirigida a María Félix que fue compañera y esposa de Agustín Lara pero no, fue dedicada a su gran amigo José Mojica. Con esa determinación es que Mojica ya viene al Perú decidido a ingresar al convento franciscano porque tenía toda la formación franciscana gracias a la doña Virginia y es Mojica quien busca al padre superior de aquella época y acá Lima había llegado con anterioridad y saben quién lo recibe en la puerta del convento San Francisco y Grande de Lima el portero llamado Fray Benito Sánchez Marquero Benito era un morenito que todo el mundo le decía es el San Martín franciscano efectivamente era morenito muchos años estuvo de portero acá y en una primera oportunidad Mojica llega al convento toca las puertas Benito lo atiende y pregunta José Mojica dónde está el altar de San Francisco Solano había leído sobre Solano había leído también sobre Santa Rosita de Lima santos peruanos pero él también se identificaba como él lo dice posteriormente en su biografía Yo Pecador se había identificado mucho con Francisco Solano porque Francisco Solano tenía una voz avaritonada se acercaba mucho a la gente muy sencilla hacía maravillas y se adelantó al concilio Vaticano II al hacer los grandes bautizos muy multitudinarios digamos con mucha gente se había empapado y él viene a Lima y va al altar donde está ubicado los restos y la imagen de San Francisco Solano ya en una segunda ocasión es que se comunica con el padre Manuel Jesús del Carpio que era provincial en aquella época anteriormente se había comunicado con el padre Manuel el padre el anterior provincial y eso le dio luces a que tenga ya mayor confianza y es el padre provincial de aquella época Manuel Jesús del Carpio quien lo recibe en la ciudad de Arequipa y toca las puertas después de haber llegado al aeropuerto toma un taxi se va al convento San Francisco de Arequipa y le paga al taxista y le da una buena propina y hace este gesto entro al convento sin dinero quien lo recibe es un un niñito todavía un jovencito de 14 años que después fue sacerdote el padre Montesinos padre Montesinos de muchos recuerdos que no hace mucho ha fallecido hace 3 o 4 años ha fallecido él lo recibe y él cuenta esta anécdota que Mujica hace este gesto entro al convento sin dinero pobre como me lo han recomendado que había pasado que el padre Manuel Jesús del Carpio le había dicho a José Mujica si usted va a venir aquí al convento por favor regrese a su patria y reparta todo lo que tiene pero padre no puede ser eso yo deseo toda mi fortuna obsequiarla a la orden frasicana aquí en el Perú para las obras sociales no hermano José le dice usted ha venido a ser obediente comience a obedecer regrese a su patria reparta sus bienes en quienes lo más lo necesitan y eso fue lo que hizo Mujica regresa pues a su patria reparte su fortuna y él dice en su autobiografía repartí entre mis familiares entre instituciones aunque mis familiares no todos quedaron contentos entonces a Mujica lo tenemos ingresando a la vida religiosa en Arequipa y en la ciudad blanca que él después lanza buenos apuntes literarios habla de las de los volcanes del Misti del Chachani del Pichu Pichu de la campiña arequipeña de su comida de Yura de los baños termales maravillas habla Mujica en las cartas que le dirige a su tía Simona en México de Arequipa pasa acá a Lima y acá en Lima hace su no viciado y como decimos en pocas palabras no viciado significa nada de vicio a formarse después de haber tenido un postulantado a formarse a empaparse de la vida religiosa a empaparse de la vida del franciscanismo a tener historia de los santos a escudriñar un poquito más la sagrada escritura y siempre con maestros franciscanos aquí se forma y de aquí después que se recibe pasa al Cusco donde hace sus estudios de filosofía y teología terminados sus estudios se ordena de sacerdote acá en Lima en la basílica principal de San Francisco de Asís con un digamos una noticia grande para todo el mundo artístico y el mundo cristiano un artista que se convierte y todos pensaban que Mojica había hecho el quiebre de su vida pensando la prensa pensando de que Mojica había hecho un fracaso un fracaso amoroso que había tenido ya decadencia en la vida artística o que él ya no quería ser artista que se había arrepentido pero todos pensaban que él quería rehacer su vida en el convento y después salirse y como primera figura volver a las andanzas del canto lírico falso de toda falsedad la prensa mal informada lo persiguieron hasta el Cusco lo persiguieron en Arequipa y acá en Lima pero la gran noticia fue que realmente el padre José Mojica sube a los altares aquel 14 de julio del año 47 Mojica sacerdote Mojica se convierte como él mismo dijo en el trapeador del altar de Dios y luego lo tenemos a lo largo de toda su vida misionera atrayendo a los jóvenes para la vida religiosa dando conciertos nuevamente subiendo a los escenarios y no sube por su propia decisión sino que en una época en el año 50 52 visita al papa Pío XII allá en Roma el papa le da una audiencia especial y le dice hijo si Dios te ha regalado ese don de buena voz ¿por qué no la sigues cultivando? ¿por qué no cantas para Dios? subiendo nuevamente a los escenarios y le entrega la cruz de misioneros una cruz que portaba Mojica en un principio aquí una cruz grande de madera y en prueba de esa amistad de ese mandato de esa diligencia especial el papa se saca el solideo y se lo obsequia repito en prenda de esa amistad mística y a Mojica lo tenemos entonces subido a los altares y subido también a los escenarios predicando desde los teatros atrayendo a jóvenes a la vida religiosa muchos de ellos lograron ser sacerdotes o sea vocaciones tardías del padre José Mojica y el apostolado de Mojica se multiplica hasta que el año de 1974 después de una larga enfermedad y tuvieron que apuntarle la pierna derecha efectivamente entrega su alma a Dios Mojica un gran misionero el quiebre de su vida de ser muy profano por decir así muy dedicado a las acciones mundanas de tener mucho dinero amado por las mujeres luego se convierte en humilde fraile y un fraile que siempre quiso servir a Dios a través del don más grande que le dio su buena voz su porte su sencillez su sonrisa quienes lo hemos conocido podemos atestiguar de eso han pasado ya 48 años desde su muerte y ahora queremos rendirle una pleitesía de gratitud a este gran misionero del siglo XX José Francisco de Guadalupe Mojica que en paz descanse y que de Dios goce gracias